Hola parceros, el día de hoy les traigo otro video de hackers porque les quiero comentar algo desconcertante y preocupante como pueden ver de fondo esta persona está activando los hacks que va a utilizar básicamente está activando solo el wallhack que es lo que va a utilizar en esta partida con esta partida en la que vamos a ver que este jugador utiliza solo el wallhack se van a dar cuenta de que es muy fácil disimularlo y pues obviamente para los enemigos va a ser complicado darse cuenta de que tienen un jugador tramposo en el equipo contrario cabe aclarar que este jugador no es un novato, o sea ya tiene cierta experiencia en el juego tampoco es que sea un pro player pero no es un novato, es decir no empezó a jugar hace un día no empezó a jugar hace una semana, no, ya tiene cierta experiencia en el juego como se pueden dar cuenta en la partida que estamos viendo de fondo esta persona simplemente puede ver a los enemigos a través de las paredes pero como no tiene aimbot pues ya la precisión depende de él el simple hecho de utilizar wallhack es una ventaja enorme para cualquier jugador ahora si el jugador tiene experiencia pues obviamente va a saber aprovechar muchísimo más esta trampa porque él ya sabe posicionarse, sabe dominar deslizados, etc. gracias a esto en la mayoría de las ocasiones va a tomar por sorpresa a los enemigos y no les va a dar chance de defenderse porque él sabe en todo momento para dónde van, hacia dónde se dirigen, por dónde van a entrar como en este clip donde básicamente elimina a todos los jugadores que quieren dirigirse al punto porque él ya sabe por dónde van a llegar y siempre está apuntando en esa dirección o no necesariamente apuntando a través de las paredes pero sí apuntando en las puertas por donde sabe que van a ingresar como si estuviera campeando entre comillas y es precisamente por eso que es difícil que los otros jugadores detecten que se están enfrentando a un hacker en la mayoría de los casos las personas se dan cuenta de que están enfrentando a un hacker porque en ese caso el hacker está utilizando un aimbot descarado y obviamente al ver la cámara de muerte se pueden dar cuenta de que el jugador es un tramposo en casos donde los hackers sepan disimular el wallhack y pues obviamente no estén mirando a través de las paredes como pendejos ni persiguiendo a los enemigos a través de los muros ni nada sino en los casos donde se quedan apuntando en las entradas porque ellos saben que hay gente por ahí pues va a ser muy difícil de que el resto de las personas puedan detectar que se están enfrentando a un hacker en esta otra partida lo que hace esta persona es mostrar que puede activar los hacks de forma descarada activa muchísimas opciones entre ellas el aimbot activa el wallhack activa también el disparo de cadera que ya les había mostrado activa la recarga rápida, velocidad de movimiento o sea activa muchísimas opciones como 10 opciones que pues el juego debería detectarlo ¿no? porque está modificando demasiado el juego y es impresionante que el sistema anti-hacks que tenga COD Mobile no sea capaz de detectar esto es que básicamente el juego cambia rotundamente aquí se pueden dar cuenta de que puede verlos a través de las paredes tiene el disparo de cadera que ya les había enseñado en otro video que básicamente tiene cero dispersión y puede disparar de cadera de un lado del mapa al otro sin problema agregado a esto en esta partida se está utilizando aimbot y pues ya es una forma descarada de jugar con hacks y aún así pues el juego no le detecta las trampas no le detecta el hack que está utilizando en ese momento como si fuera poco parceros lo peor de todo esto es que estos videos que ustedes están viendo tanto el primero como este segundo video que les estoy enseñando son de esta temporada para ser más exactos estos videos son de hace 15 días o sea esto quiere decir que estas personas están hackeando sin problema el juego en la actualidad lo que nos lleva a pensar en cuantas veces hemos enfrentado a algún hacker y ni siquiera nos hemos dado cuenta o cuantas veces hemos tenido algún hacker en nuestro equipo y mucho menos nos vamos a dar cuenta o ni siquiera llegamos a sospechar esta es una situación lamentable pero lo más lamentable de todo esto es que las personas que desarrollan todos estos programas que hacen todos estos hacks ahora no solo les basta con tener hacks de paga sino que están sacando versiones gratuitas cualquier persona se las puede descargar cualquier persona puede utilizar sus hacks para estar jodiendo en partidas para estar participando en torneos básicamente están volviendo el juego una mierda teniendo en cuenta todo lo que les acabo de decir y todo lo que les acabo de mostrar me gustaría saber su opinión al respecto que opinan de este tema que es lo que ustedes piensan o que es lo que ustedes saben del tema háganmelo saber en los comentarios parceros que yo los estaré leyendo y bueno chicos esa era toda la información que les quería compartir sobre el tema de los hackers en esta temporada si encuentro algo interesante para la siguiente temporada obviamente lo estaré compartiendo y si encuentro algo bueno para el mes de octubre pues también lo subiré al canal espero que el video les haya gustado que la información les parezca útil y si es así no olviden dejar su like y suscribirse para que no se pierdan el resto del contenido por aquí les estaré dejando otro video recomendado que sé que les puede gustar sin nada más que agregar mil gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video